Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados más y más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Hola, soy Carmen Gordiz y este es un nuevo episodio de Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados más y más que nace para celebrar nuestros 90 años contigo. En este episodio vamos a hablar de musculatura, de activación muscular, de dolor y para ello nos acompaña Vicente Janeiro. Vicente Janeiro es experto en MAT, además entrenador personal y queremos darle las gracias por acompañarnos y hablarnos de este tema tan desconocido para muchos. Muchas gracias a ti por invitarte, por invitarme. ¿Y qué es el MAT? Bueno, pues MAT son una serie de técnicas activas de valoración y para mejorar la función muscular. La función muscular que a lo largo de temas de profesionales, de enfoque deportivo, laboral o demás, pues los músculos se van desequilibrando y entonces lo que hacen estas técnicas es, bueno, pues a través de esa búsqueda de la estabilidad, pues volver a alinear el sistema articular. O sea, sí, en resumidas cuentas, para el común de los mortales, muchas veces maltratamos nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo seguramente estoy mal sentada delante del micrófono y mi musculatura, digamos, que se desestabiliza. Y lo que buscamos con estas técnicas es que volvamos a tener todo en su sitio para que los músculos cumplan su función y no nos duela nada, ¿no? Eso es, eso es, va por ahí la cosa. Estás un pelín alta sentada en esto. Sabía que me iba a caer una regañona. ¿Y dónde nace esta técnica? Porque en España se oye hablar todavía como relativamente poco. Sí, esta técnica nace en Denver, en Estados Unidos, a través de un consultor biomecánico que es, bueno, pues trabaja para deportistas profesionales en la NBA, en la NFL, Greg Roscoff se llama, y él veía que después de lesiones, ya sea por repetición o, bueno, pues por traumatismos, después de las recuperaciones, digamos, tradicionales, no veía una mejora absoluta de todo esto. Entonces él empezó a desarrollar una serie de técnicas, de manipulaciones y de, digamos, estiramientos, acortamientos para ver, bueno, pues si podía darle un enfoque nuevo a todo esto, sobre todo en el proceso final de la, bueno, pues de la habilitación, ¿no? Para que esos deportistas, pues en su caso, que empezó con ellos, pues tuvieran una mayor vida deportiva y que esas lesiones, pues que no volvieran otra vez a repetirse. Pero bueno, sí, fue en Estados Unidos donde empezó todo esto. Sí, eso es. Hablemos de repetirse las lesiones, porque claro, muchas veces al estar ese músculo, digamos, desestabilizado, aunque creamos que se ha mejorado la situación, podemos volver a recaer, ¿no? Porque yo qué sé, por ejemplo, si tengo la tendencia a estar en el ordenador con el hombro girado a la derecha, aunque yo vaya, me arreglo en el hombro y me lo pongan bien, si vuelvo a desequilibrarlo, volveremos a repetir esa lesión, ¿no? Claro, es que él enfocó todo este tema muscular a un nivel neurológico, que es lo que, digamos, faltaba un poco, ¿no? Ese plano de conexión mente-músculo. Entonces, a partir de ahí, él valoraba la tensión como, no como algo malo, propiamente dicho, sino como una sobreestimulación muscular y buscaba que músculos podrían estar con ese bajo tono que hacen que los, no sé si me explico bien, que ese exceso de tono de los que normalmente se trataban tradicionalmente, pues bueno, pues hacían que ese desequilibrio cada vez fuera más. Entonces, una de sus máximas es que un músculo débil cada vez iba a ser más débil y un músculo fuerte cada vez más fuerte. Entonces, si tratabas el músculo fuerte y lo, digamos, le bajabas esa protección, pues esa musculatura débil seguiría estando débil. Entonces, bueno, pues por ahí se fue desarrollando un poco todo esto. Vale. Digamos, voy a hacer una traducción, porque esto pasa cuando aquí vienen médicos, cuando entrevistamos a gente que sabe mucho, como es tu caso, a veces transmitir lo que sabéis es más complejo de lo que parece. Entonces, digamos que cuando tú haces mat, estás intentando ayudar a decirle al musculito del pie que nos duele o de la pierna que tiene que activarse. O sea, realmente, bueno, está demostrado que tenemos, obviamente, el cerebro hace la función de locomotriz. Entonces, el dolor también viene del cerebro. En ocasiones es nuestra cabeza la que genera el dolor. ¿Qué es esto que hablas? Yo tengo la suerte de ser tu paciente. Y ese nombre horroroso que me... Propiocepción. Propiocepción, que alguien como a mí me cuesta mucho. ¿Qué es exactamente? El dolor, la propio... Es que me cuesta ahí. Sí, la propiocepción. Sí, sí, es para el juego del ahorcado, más bien. Bueno, pues el dolor sí que es algo que se genera o que empieza a nivel cerebral, ¿no? Es un poco eso. Al final es el sistema nervioso el que decide lo que duele o lo que va a doler o si tiene que doler o no tiene que doler. Hay momentos en los que, aunque tengas daño o aunque tengas un problema, el cerebro decide que no duele porque hay otras prioridades, pues no vas a sentir dolor. Y en otras ocasiones, pues sin daño, ya por algunos otros motivos, pues se genera dolor, ¿no? Entonces sí que es verdad que, digámoslo así, el dolor es una decisión cerebral. El dolor es una decisión cerebral, me gusta esto. O sea que, por esa regla de tres, ¿podríamos mejorar nuestra tolerancia al dolor a través de esta técnica? Sí, sí, sí. Lo que estamos diciendo con Matt al cerebro es que regule las tensiones para que esas tensiones excesivas que provocan señales de dolor bajen y a la vez darle confianza al sistema nervioso para que una vez que bajen quitar esas señales de peligro, de dolor. Entonces sí que es verdad que si tú eres capaz de, con Matt regular, hacer estables a nivel proprioceptivo las articulaciones, pues posiblemente el dolor desaparezca en un tanto por ciento elevado. Voy a hacerte una pregunta porque yo creo que todos sabemos, a todos nos ha dolido algo, pero no nos hemos parado a pensar qué es el dolor. O sea, podemos ir a la RAI y coger la definición, pero ¿qué es exactamente el dolor? Bueno, pues el dolor, como decía un neurólogo, no me acuerdo cómo se llama el dolor, es una experiencia sensorial. Es una experiencia sensorial y cerebral, como te comentaba. Entonces, a partir de ahí, enfocándolo en mi campo, que es en realidad el que yo domino un poco, que es el sistema neuromuscular, pues el dolor es la decisión que toma el cerebro para decirte que hay algo que no funciona bien a nivel de estabilidad muscular. Entonces, el dolor es un poco eso, va por ahí. Muy bien. Y dentro de, ya sabemos qué es el dolor, sabemos qué es esta técnica, pero a mayores del lesivo, ¿qué objetivos puede tener el Matt? O sea, una persona, por ejemplo, que quiera prevenir. El objetivo final de Matt es incrementar la tolerancia al estrés, al estrés neuromuscular. Incrementar la tolerancia a esa vida diaria que nos hace ser repetitivos y que nos provoca esas inestabilidades. Y incrementar también esa velocidad neuromuscular que requiere el sistema para que cada músculo, cuando hacemos un movimiento, se active, se contraiga en el tiempo que tiene que hacerlo. Porque lo que provoca esos desequilibrios es esa diferencia de timing, esa diferencia de velocidad entre la decisión que tú tomas de moverte y cómo responde el sistema nervioso, el cerebro, a ese movimiento. Entonces, si eso está regulado, bueno, pues todo va a ir mejor. Entonces, el objetivo final de Matt es ese. El objetivo es incrementar un poco toda esa tolerancia y cada vez más a través de la estabilidad. Esa estabilidad, además, nos va a proveer de más elasticidad, aunque no lo parezca. O sea, la flexibilidad depende de la estabilidad. Si el sistema nervioso detecta inestabilidad, no nos va a dejar movernos en todo el rango de movimiento que seríamos capaces. Entonces, el objetivo es subir la tolerancia, sobre todo. Y una de las preguntas que seguramente surjan a los oyentes es ¿quién puede hacerlo? Porque, claro, pueden niños, pueden ancianos. ¿Quién puede someterse a una técnica de activación muscular? A Matt está abierto todo el mundo que detecte o que tenga, pues, algún, desde problemas de tendinopatía, o lumbalgias, o ciatalgias, o mismamente, pues, un dolor que se repite en el tiempo, una molestia en un hombro, en una cadera, y que ves que, pues, con ejercicios correctivos o que estás haciendo otro tipo de cosas, pues, bueno, pues, no llega del todo, ¿no? Entonces, no solamente a nivel profesional como deportistas de élite, sino que ahora ya, pues, bueno, pues, Matt llega a todo el mundo. Al final, todos somos deportistas de élite en nuestra vida, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra casa, entonces, bueno, llega a todo el mundo. Es perfectamente compatible con, desde un niño pequeño, que yo ya he tenido, pues, hasta gente, pues, de edad avanzada. Y siempre hay mejoras. Esto de que, bueno, pues, a una cierta edad, nada, ya no se puede hacer nada, pues, no es verdad. Siempre hay mejoras. El sistema nervioso es muy adaptativo y no importa la edad, si eres capaz de trabajar un poco y de ser repetitivo, al final se nota la mejoría. ¿Cuál es el caso que has tenido a lo largo de los años que llevas desarrollando Matt, el cual más te ha impactado en la evolución? Bueno, pues, la evolución es un chico que venía, bueno, pues, vino de, bueno, pues, ya con posibilidad de una operación a nivel del tobillo, a nivel de pie y ya tenía problemas de cadera y demás. Y, bueno, pues, a través de otras personas, pues, me contactó y dijo, bueno, pues, nada, que se puede perder, ¿no? Ya, peor, ya no voy a poder estar. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con Matt y, bueno, pues, era un problema, claramente, de desequilibrio neuromuscular. Y entonces, a partir de ahí, pues, se empezó a mejorar y el dolor bajó. La estabilidad, bueno, pues, le prohibió de más movilidad. Y, bueno, pues, al final decidió no operarse. Estaba de baja, estaba ya pensando en una prejubilación y ahora está trabajando. Y, bueno, pues, la verdad es que, bueno, en ese caso fue un éxito. Ojalá todos fueran así, pero, bueno, sí, sí, en ese caso fue un éxito. Y hablabas antes del estrés diario. Yo creo que muchos tenemos ese dolorín en el hombro, ese dolor en el cuello de la tensión. ¿Qué consejos más bien darías a la gente que pasa muchas horas delante del ordenador, en el trabajo, para mejorar esa calidad de vida, digamos? Y no tener siempre ese nudo en el cuello, esos hombros cargados. Moverse. Aquí la clave de todo esto es el movimiento. Y el movimiento, pues, lo más controlado posible. No hay que ir al gimnasio todos los días dos horas, ni hay que caminar una maratón diaria. Pero sí que es verdad que estamos diseñados para movernos. Y las articulaciones y los músculos y todos los tejidos que tenemos en el cuerpo se mantienen estables cuando los proveemos de movimiento. Entonces, a partir de ahí, pues, el movimiento es la clave. Es la clave un poco del éxito a medio y a largo plazo, y a corto plazo también. Si está todo estable y está bien. Y cuanto menos nos movemos, es como un círculo vicioso. Pues el sistema nervioso, que es muy panchorrón, pues quiere moverse menos. Entonces hay que luchar contra eso. La clave un poco de todo esto es el movimiento. Y es que es, además, completamente real sobre el sistema nervioso y el movimiento. Yo me acuerdo cuando ibas los veranos, que tenías la suerte de ser un adolescente o un niño, y te ibas tres meses de vacaciones. Y cuando volvías en septiembre te costaba más escribir. No sé si recuerdas ese momento que llegabas en septiembre y escribías como menos rodado. Y decías, mira que no ha pasado tampoco un año que llevo sin escribir, pero perdías la capacidad de respuesta entre tu cerebro y la mano. Eso es, es cierto. Esto que dicen que el músculo tiene memoria, ¿verdad? Y todo esto de que lo dejas pero que luego otra vez vuelves a retomar. Bueno, pues eso es verdad, ¿no? No el músculo no tiene memoria en sí, sino que los circuitos, los patrones motores, que ya están interiorizados, una vez que vuelves otra vez a ello, o después de un parón, por lo que sea, se vuelven otra vez a activar y vuelves otra vez a, bueno, pues a ponerte a funcionar, ¿no? Solamente empiezas de cero una vez, digamos. Una vez que pasa eso, aunque por circunstancias de la vida lo puedes dejar y lo retomas, luego es más fácil ponerse otra vez al día, digamos. Eso es lo que nos pasaba cuando eras pequeño y te ibas de vacaciones, y lo que tú comentabas, vamos. Correcto. Y dentro de... Claro, es desconocida la técnica de activación muscular todavía en España. Cuéntanos un poquito de lo que estudiáis durante ese curso. ¿Qué es ese curso? ¿Cómo es la formación para llegar ahí? Bueno, pues el curso la verdad es que tiene unas cuantas disciplinas que, bueno, como diría uno de mis profes, se requiere toda una vida, ¿no? Para estudiar cada una. Pero bueno, estudiamos neurología, estudiamos biomecánica, estudiamos física y, bueno, pues algo también de matemáticas, que aunque no lo parezca, pues la trigonometría para nosotros es importante, por el tema de, bueno, pues los ángulos y las líneas de fuerza y todo esto. Entonces, bueno, sí que es verdad que es bastante potente en cuanto a estudio, ¿no? Solamente, pues neurología a nivel neuromuscular, pues, bueno, pues es bastante interesante, porque además da un poco las claves de que lo que realmente importa es esa conectividad mente-músculo. Aparte de eso, la biomecánica también es muy importante, saber el estudio de las fuerzas, saber cómo que el cuerpo, que el sistema neuromuscular trabaja con fuerzas, que da igual que sea una mancuerna, que una bolsa del más y más, siempre es una fuerza que entra en nuestro cuerpo y el sistema nervioso y el sistema muscular tiene que negociar con esa fuerza y, en función de su estatus, pues va a hacerlo mejor o peor. Entonces, eso te lo da, pues, la biomecánica. Y, bueno, pues la verdad es que son unas cuantas disciplinas que aunadas dan lo que es MAT. Y a veces cuando pensamos en este tipo de técnicas, vamos directamente, no sé por qué, a la lesión. Pero a veces es el prevenir. Y una de las cosas que decías que el desarrollador de MAT, Greg, hacía era para deportistas. Aunque no seamos deportistas de élite, y yo no lo soy, pero voy contigo y hacemos ejercicios para esto, el prevenir muchas veces está en hacer esos movimientos, decirle al músculo, por ejemplo, un jugador de golf, pues que dentro de la técnica de MAT activemos la musculatura para que no haya lesiones. O sea, el prevenir, la importancia del prevenir también, ¿no? Sí, el prevenir un poco aquí, pues, lo es todo, ¿no? De hecho, bueno, pues la MAT, digamos, que tiene dos partes. Una que es propiamente de la activación del, bueno, pues del activador con el sujeto que está haciendo la técnica, pero la segunda parte es la de refuerzo muscular. La refuerzo muscular, digamos, es un poco la clave, que es mantener esos circuitos motores activos gracias a, pues, una serie de movimientos, de ejercicios que son los que al final mantienen esos músculos activados y mantienen, bueno, pues los circuitos cada vez con mejor tono y con más estatus, ¿no? Entonces sí que es verdad que es muy importante volvemos a la misma, ¿no? El movimiento y no olvidarse de ello, pues, para prevenir que, como nuestra vida es repetitiva, pues volvamos a caer otra vez en las mismas situaciones. Es fundamental. O sea, estando trabajando como repitiendo un swim de golf, ¿no? Ya sé, exactamente. Eso es. Eso es. Lo que no conviene nada es el sedentarismo. Principal enemigo de, creo que, todos los profesionales del ámbito de la salud que han venido a sentarse en esta mesa, por desgracia. Eso es. Es el mayor enemigo. Es el, bueno, pues el que nos causa más problemas a medio y sobre todo a largo plazo. Es, pero bueno, hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando por ello. Pues, Vicente, ha sido un auténtico placer aprender de MAT, saber más sobre técnicas de activación muscular. Queremos dejar esas redes sociales que tienes para que los oyentes que tengan alguna pregunta, en vez de enviarnos, las envíen a vosotros directamente, porque creo que será muchísimo más fácil. Y queríamos darte las gracias por compartir tu conocimiento, por ampliar un horizonte que en España aún está, digamos, por abrirse. Y nada, ha sido un placer. Sí. Si me permites un segundo. Somos poquitos todavía. Sí que es verdad que, bueno, pues aquí en el norte somos dos, me parece, tres personas que nos dedicamos casi al 100% a esta técnica. Pero bueno, yo creo que con esta difusión y gracias a ti y a vosotros, pues, bueno, pues a ver si se va ampliando. Porque la verdad, al final, esto es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Esta MAT sería la parte final, un poco, de todos los procesos de habilitación o rehabilitación que otros profesionales, pues, ya hicieron con las personas antes, ¿no? Sería el punto final, la guinda del pastel, como digo yo. Entonces, bueno, ojalá... Bueno, es un ejemplo de esas nuevas, digamos, entre comillas, nuevas profesiones que con el tiempo se van adaptando, ¿no? Como algunas de las ramas de la medicina que costaron años normalizarlas, por no decir, o arreglarlas. Eso es. Y que seguramente dentro de poco veremos que se habla comúnmente del mat. Ojalá, ojalá, ojalá. Animo a todos los oyentes, como ahí sí, en mis propias carnes, en primera persona que lo pruebe. Ya sea mejor prevenir que curar, pero bueno, si es para curar, que lo prueben sus carnes. Y, de nuevo, muchísimas gracias, Vicente, por acompañarnos. A ti, a vosotros. Gracias. Y gracias a nuestro colaborador Powerade, una bebida isotónica fabricada por The Coca-Cola Company que ha hecho posible el desarrollo de este episodio de Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados más y más. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un podcast de más y más supermercados.